La Asamblea de Norte de Santander eligió a Rafael Sanín Blanco como nuevo Contralor del Departamento, quien asumirá esta importante designación durante los años 2018 y 2019. El Contralor tendrá la responsabilidad de velar por la transparencia de las finanzas públicas del orden departamental. La Asamblea de Norte de Santander por más de 20 años fue funcionario de ese organismo de control y hoy ostenta un importante cargo en la Contraloría General de la República. Los diputados tuvieron la oportunidad de escuchar a cada uno de los candidatos y como lo dije ahí, me pareció, en el caso personal, escogí dos hojas excelentes, dos personas que reúnen los requisitos y en el caso del doctor Rafael Sanín es una persona que no le conozco color político y de verdad que me da, eso sería como un premio a los funcionarios públicos. Él es hijo de la Contraloría Departamental, donde es un reconocimiento que hace a la Asamblea a aquellas personas que dedicaron su vida al servicio público y él en la Contraloría Departamental se hizo hace más de 15 años y hoy desempeña en la actualidad un cargo en la Contraloría General de la República y eso nos da totalmente garantías a la Asamblea Departamental para que haga un efectivo control fiscal. Hoy 20 de diciembre, la Asamblea en Pleno, hemos elegido al doctor Rafael Sanín como nuevo Contralor Departamental del Norte de Santander, confiados en que realizará una gran gestión a cargo de esta importante institución como es la Contraloría Departamental que vigila la ejecución de los recursos públicos de los 39 municipios que componen el Departamento Norte de Santander y así mismo con el presupuesto de la Gobernación. Pienso que primero la entrevista que presentó el doctor Sanín fue realmente una entrevista propia de una persona que conoce el cargo para el cual se está postulando, la capacidad de identificar y de plantear fórmulas y soluciones a la que es el control fiscal tan necesario en el norte de Santander. Gracias por ver el video.